Angela Merkel aguanta el chaparrón. Abucheos, pitidos y pancartas despiadadas le han llovido en la ciudad de Torgau, al este de Alemania. La campaña por la reelección de la canciller alemana adoptó tonos épicos bajo la lluvia en la cuna del movimiento islamófobo Pejida. Al grito de fuera vete los manifestantes ultraderechistas le dieron un concierto de bocinazos que Merkel recibió de manera estoica. El día antes Merkel recibió un tomate casi sin inmutarse, lanzado entre el público de Heidelberg al sur del país. Allí los ultraderechistas de Alternativa para Alemania y del hermanado movimiento de los identitarios le ofrecieron una pequeña tomatina.